Una tira elástica, vería que es de un centímetro, centímetro y medio, por veinte. A ver, aquí como estoy haciéndolo con retalitos, por veinte y medio, después tenemos un cuadrado de diecisiete por diecisiete, después del mismo ancho, casi es más fácil, por cuarenta y seis y lo mismo, diecisiete por cincuenta y seis. Y ahora vamos a hacer nuestra coleta con lazada. Cogeremos el que mide cuarenta y seis por diecisiete, enfrentamos las caras y vamos a hacer una costura recta por aquí. Ya lo hemos cosido y ahora le vamos a dar la vuelta. Y ahora le hemos dado la vuelta. Ahora vamos a poner la goma dentro. Para eso le vamos a poner aquí un imperdible o una pinza, quizá una pinza porque como es tan grande este agujero. Con un alfiler la vamos a sujetar aquí para que no se nos cuele. Y ahora la voy a cazar del otro extremo. Aquí está. Aquí está. Mira que quede planita. Exacto. Y aquí está. Y la voy a sujetar con otro alfiler de este lado. Ahora uniré primero los dos extremos de las gomas. Pasaré un par de costuras por aquí, de pasadas, para que se quede muy bien y seguimos. Ya lo hemos cosido y ahora lo vamos a esconder aquí dentro. Haremos un dobladillo en uno de los lados. Hacemos un dobladillo y metemos este intentando unir la costura. Y ahora tranquilamente a mano, pim, 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 en un momentito lo tenemos cosido. Seguimos. Vamos a hacer el lazo. Tenemos el cuadrado y vamos a unir. Así. Y cosaremos este lado y este lado dejando un hueco en el centro. Ya hemos cosido dejando un hueco en el medio y ahora vamos a poner esta costura en el centro. Y ahora vamos a coser por aquí y por aquí, por estos dos lados, abriendo esta costura para que al coserlo nos quede planito. Ahora vamos a darle la vuelta por el agujerito. Ahora cerraremos el agujero con unas costuras a mano. Ahora con la tira larga, la que nos queda, que es la lazada, lo que va a caer de la coleta, vamos a hacer... Uy, perdonad que no cabe. He hecho para atrás. Vamos a juntar derecho con derecho. Vamos, vamos a doblarlo simplemente. Y haremos una costura por aquí, dejando una abertura. ¿Vale? Ya está todo cosido y he dejado el agujerito. Aquí en una esquinita. Ahora vamos a cortar los laterales, pues más o menos como los queramos. Pues así o así, eso ya da igual. Los juntamos y voy a cortar un par de centímetros desde aquí hasta aquí. Ahora coseremos también estas esquinas. Ya hemos cosido las dos esquinas, es decir, tenemos cosido todo cerrado menos el agujero que yo he dejado en una esquina. Y ahora vamos a darle la vuelta, simplemente. Como no quiero que las esquinas queden muy puntiagudas, no le estoy cortando la esquina, porque así quedan como redonditos, ¿veis? No queda tan dura la esquina, queda más redondeada. Si quieres que la esquina te quede perfectamente, ya sabes que tendrías que hacer un corte aquí sin llegar a la costura. Lo mismo en esta y en las otras. Pues ahora simplemente vamos a darle la vuelta. Y ahora lo mismo. Cerramos esta esquina a mano. También podéis ponerlo en la máquina, pero entonces te quedaría aquí como pisado. Y como esto está a la vista, a la vista totalmente, vamos a hacer la mano en un tris. Voy a coserlo, le paso la plancha y lo montamos. Ya están todas las piezas planchadas y ahora únicamente vamos a juntarlo. Para eso tenemos dos opciones. Una opción es dejarlo separado sin coserlo entre sí, para poder usar esto, la goma, o sea la coleta. El scrunchie por un lado y sin enlazo o junto, ¿vale? Yo lo voy a hacer por separado. Voy a usar la costura que hemos hecho antes para juntarlo, para que así no se vea. Lo cogemos, ponemos el rectángulo pequeñito encima y simplemente vamos a hacer una lazada aquí. Dejando los dos hacia abajo. Y nos quedaría así. Ponemos que los dos palitos queden bien. Pero nos quedaría así el lacito con las que caen y descrunchie. ¿Qué quieres que esto quede fijo? Simplemente lo coses por aquí atrás o por delante. Es decir, primero pones lo que viene siendo el lacito y lo coses, después pones esto y lo pondré incluso por detrás. Es decir, la tirada y lo coses atrás y ya simplemente lo dejas caer. Yo lo voy a dejar así de quita y pon, porque hay veces que sí me apetece estar con más cosas en el cabello y otras que no tanto. Y el scrunchie siempre va súper bien. Pues ya está, todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete aquí abajo y dale a la campanita para que Youtube te avise en los siguientes videotutoriales. Y ahora nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!